Miren, esta edición de la Feria Internacional del Libro, organizada por la Universidad Autónoma de Baja California, llegó a su fin este martes, inaugurada por el rector de la UABC, Juan Manuel Osegueda Hernández, pasado jueves 16. Bueno, pues en esta tuvo una asistencia de casi 35 mil personas, con lo que superó la meta del año pasado. Desde la realización de la feria, una de las áreas más exitosas fueron las infantil y juvenil, en donde ofrecieron talleres, obras de teatro al aire libre, libro y venta de libros especializados para menores. Entre los que destacó de la 16ª edición de la FIL fueron también las presentaciones de artistas de la talla de Oscar Chávez, así como Fernando Delgadillo, que hoy cierra, por cierto, El Son de Acá y Tijuana No, cuyas presentaciones totalmente gratuitas, pues han reunido a cientos de mexicaleses.